Súper pegadizo, ¿eh? El piches, 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 piches Let me feel this way Oye, canta bien, ¿eh? Canta bien, ¿eh? Y tú lo ves en las películas que hace Que la mayoría de las veces son en tono cómico, pero es que canta bien, ¿eh? What a wicked thing to do Era voz bonita, ¿eh? El cabrón, increíble Yo no lo sabía esto Bitch, you're so cool Ahí empieza con un tono súper grave Pero es que me da la sensación de que, aunque él tiene la voz grave Me da la sensación de que se lo han bajado todavía más You're so cool Y ahí es constricción y aire No hay nota, está hablado Bitch, bitch Se escucha muy grave Bitch, bitch I'm gonna love you tell the very end Y aquí súper, súper tuan la voz Love you tell the very end Juega mucho con los extremos si te fijas ¿Cómo suena la voz de un villano? Pues o suena muy oscura O suena muy tuan ¿No? Entonces se va a esos extremos Pocas veces vas a escucharlo hacerlo en un color más natural Sí que lo hace en algunas partes Pero cambia mucho Porque fíjate en esa frase I'm gonna love you tell the very end ¿Sí? Se va de un extremo súper oscuro a un extremo súper brillante Y claro, está enamorado, pero es un villano ¿Quién te diría te amaré hasta el final? Así Y esa es la parte que más me gusta ¿Por qué? Porque ahí es como que deja de ser villano ¿Y qué pasa cuando un villano deja de ser villano? Que se ve vulnerable Que se ve que está enamorado ¿No? Como que tiene mariposas en el estómago Y encima se pone a bailar de esta forma Hace un contraste tan fuerte que es cómico Y es que te da gracia Te da ternura Y dices, fíjate Pero claro Luego no te tienes que olvidar que es un villano Entonces ahí le mete esa distorsión Esa voz rasgada Mira, mira, mira Increíble Como le proyecta la voz Subiendo mucho el velo del paladar Y después elevando mucho la laringe Con mucho tuango Mira ¿Ves? Oh yeah Oh yeah ¿Sí? Oh yeah Ay, distorsionando Canta súper bien, ¿eh? Este hombre yo no sabía Yo cuando lo escuché Por primera vez me quedé Venga En esta primera parte Escuchamos cómo habla en la canción Y si lo comparamos con el sonido en vivo De la voz del personaje Nos damos cuenta que tiene varios efectos Que quizá tiene un poquito de compresión En fin Tiene varios efectos ya Entonces, bueno No estamos escuchando una voz limpia Estamos escuchando una voz procesada Pero nos podemos dar una idea Más o menos Que la variación no es mucha Y que está usando los mismos efectos ¿Qué onda con ese grave? Y después ese agudito Ese contraste, ese salto Un si bemol dos Y después octava You're so cool ¡Qué bonito cambio! Ok, unos graves muy profundos Incluso baja un poquito más Se va a un la bemol dos Wow, se va después de estos graves Con mucho cuerpo Con unas cuerdas muy densas Hace un contraste inmediato Y se va a unos pliegues muy delgados Muy poquita masa cordal Que le referirían a algunas personas Como voz de cabeza Con una voz porosita Y rosita Ligera y juguetona Sigue en voz de cabeza Es decir, masa cordal Delgada Pero empieza a ser mayor compresión El cierre de las cuerdas Empieza a ser más marcado Y nos da esta sensación más comprimida Wow Llevamos como 15 segundos de canción Y él ya ha usado muchísimos recursos vocales Ok, 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 ok Me encanta cómo se va a una voz Ahora sí Súper ligerita Muy airosa Piches, piches, piches Pasó de una gran compresión Es decir, un muy buen cierre de los pliegues A unos pliegues que están bastante más abiertos Y entonces hay una fuga de aire Piches, 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 piches Muy bien, impresionante Piches, 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 piches Explosión Pasa de una configuración vocal En donde está desde la suavidad Piches, 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 piches A una distorsión vocal Que tiene una combinación Tanto de crujido Desde los pliegues Desde la glotis Como de la superficie superior Lo interesante es cómo hace Este control de la distorsión Pero con un juego muy suave Y muy flexible De las notas Ese phaser Efect Ese efecto de phaser Que viene de hacer una Como voz con un poquito de creak Y ponerle como aire Es ese efecto delicioso Este hombre es como un surtido rico De efectos y distorsiones Piches, piches, piches At the end of the line Ahí está una vez más At the end of the line Esos efectos que tienen esta mezcla Que son mixtos Que no son solo glóticos Sino que tienen también parte supraglótica Muy interesante Una vez más Se va esos agudos Y se lave mol Y se lave mol Cuatro Con mucho control Pero en una distorsión Muy clara Muy controlada Muy estética Mientras salta por todos lados Como un dondecillo verde Repite el coro Es interesante como Sigue más o menos El mismo esquema De una voz airosa De cabeza Pero de pronto va jugando Con un poco más de compresión Un poco más de peso En la masa cordal Para ir creando el clímax Esta distorsión por ejemplo Ya tuvo mucho más graves Ya fue más parecido a un grunt Más que un phaser Con más silbilancia Y entonces es increíble Como en ese registro agudo Puede crear estas distintas variaciones De distorsiones Si habla de su control Al respecto de estos efectos ¿Qué notas estas? Ok Un fa cinco Fa cinco Fa cinco Recapitulemos Empezamos Entre un si bemol Y un la bemol Dos Para quienes no saben De qué estoy hablando Las octavas Cada vez que se repiten Las ocho notas Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Le vamos poniendo un número El do central Que es en donde está Mi voz hablada Sería el do cuatro Entonces bueno Hacia más grave La voz hablada de los hombres Está más o menos En un do tres Re tres Él se baja mucho más Hasta un si La bemol Todavía más abajo Y después se da el lujo De rebasar la voz hablada femenina Registro cuatro Y se va a los agudos De las mujeres Fa cinco Wow Vean todo ese avance Octava del tres Completita Octava del cuatro Y empieza hasta la mitad De la octava cinco Wow Esperen Vean esto Ahí Está tocando La bemol cinco La bemol cinco Está haciendo eso Con una distorsión perfecta Claro Aquí ya para él Este sería su registro Wizzle Por decirlo de alguna manera Los players ya no están Teniendo tanto contacto Pero de verdad Es impresionante Como tiene todo este abanico De dominio técnico Y no solo toca esa nota Sino que hace un fantástico glissando Vamos a ver Y llega hasta sus grandes Wow Este señor hace lo que quiere Con su voz Va bien y juega Y mientras lo hace Se asegura de mantenerse en personaje Perfecto Make a face Make a face Para que el mundo sea Así que mi vida De verdad No saludo